¿Por qué han optado por defender, por proteger a quienes lo tienen todo y han decidido castigar y marginar, podemos decir, hundir a los que no tienen nada? Con esa nueva ley, y eso hay que poner un ejemplo, un nuevo parado al que se acaba su prestación con todos los miembros de su familia en paro y sin ingresos debe permanecer al menos seis meses sin cobrar un duro. ¿De qué vive en ese tiempo? ¿Quién le apoya durante ese tiempo? ¿Qué solución va a buscar a los problemas que tiene? Pero es que además, una persona que tenga la renta social básica, al cabo de dos años va a dejar de percibirla. Y uno dice, bueno, pero si sigue en la misma situación le atenderemos, porque está en la miseria, porque tiene hambre. Pues no, tendrá que pedirlo de nuevo y tendrá que esperar otros seis meses sin ingresos a que se le dé. ¿Esa es su opción? Y yo les digo, ¿y tenían ustedes alternativa a esa opción? Claro que la tenían. Ya se lo hemos dicho en otra ocasión. Ustedes han suprimido el impuesto de sucesiones a las grandes fortunas. A las personas que tienen, que heredan más de un millón de euros, que era cuando el impuesto era significativo, excluyendo, por supuesto, la vivienda familiar. Con lo que se ha hecho, señores del Partido Popular, se va a ahorrar. Estamos de acuerdo con ustedes en que es indudable que vamos a ahorrar. Es indudable que es más barato el servicio de la empresa que ha obtenido la adjudicación. Pero también es indudable que es de menor calidad. Nos da miedo que estemos sentando el precedente de que para conseguir un contrato sanitario en Cantabria haya que bajar la calidad para poder bajar el precio. Y eso no debería ser así. Por tanto, lo que queremos pedirles con esta moción es que a partir de ahora se incluya un mínimo de calidad y el ciudadano reciba un servicio sanitario con las mejores características posibles. Simplemente lo que estamos planteando es que se realice un plan que tenemos tiempo en tres meses antes de que entre la campaña de verano-otoño para evitar esta plaga que asola Cantabria. Repito. Además, en esto que yo le estoy planteando, no estoy solo. Diversas organizaciones conservacionistas, la Fundación Naturaliza y Hombre, la Fundación Profor, también han incidido en estos últimos días en la necesidad de poner atajo a esta alarmante situación de los incendios forestales y incidían en que hay que hacer un plan de gestión nuevo de los incendios y hacían hincapié en medidas preventivas y educativas. Luego, no es una locura que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que yo creo que es una demanda social. Gracias. 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 Gracias por ver el video.